Como primer número de esta audición tendrá la nueva imagen, la nueva banda infantil que hoy dirige el maestro Enrique Díaz Cruz ¡Ven a invitarnos en esta tarde! 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 siempre. A continuación, viene la banda municipal de Vía de Talea, con una pieza titulada Poeta y Campesino, una obertera de Franz Pong, quien dirige el director Ulises Canseco Peña, con ustedes, la banda municipal de Talea de Castro, recibiéndolos con ese fuerte y caluroso aplauso que es caracterizado de esta comunidad. Gracias. 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 Los aplausos. Gracias. 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 Gracias.